Cada vez hay más conciencia de la importancia del deporte y la buena alimentación en nuestra sociedad. Pero con esto crecen también las falsas creencias sobre los suplementos deportivos. Lo primero es recordar que no sustituyen nuestra alimentación. Más allá de un suplemento, nosotros los llamamos como un complemento, porque ellos no suplen ningún alimento ni nada por el estilo, sino nos ayunas a complementar nuestra alimentación. Los suplementos van desde la proteína, cuando una persona no consume la suficiente, y debe tomarla de esta manera, hasta los aminoácidos y las creatinas, para quienes realizan entrenamientos de alto rendimiento y quieren fortalecer sus músculos, pero no es una obligación consumirlos. Es un mito, al fin y al cabo, porque tú puedes llevar tu entrenamiento sin necesidad de suplementarte. Hay una gran variedad de ellos, enfocados en complementar la falta de verduras y frutas. La mayoría de personas no consumen la suficiente cantidad de frutas y de verduras durante el día. Entonces, de ahí es donde realmente nosotros extraemos como tal las vitaminas y los minerales. Si usted cree que le hace falta algún nutriente, o quiere mejorar la fortaleza de sus músculos, lo que debe hacer es acudir a un nutricionista que lo asesorará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!